Yo decía al principio, bueno yo no, es Andrew Sarris el que en el libro suyo del cine americano decía que una de las características de Stevens es su estudio del tiempo porque por haber estado precisamente con el Aureli Hardy, que también le pasaba a Macari, ya sabes que le tiraban la tarta y entonces en vez de inmediatamente acusar eso, estos le decían no te muevas, quieto y entonces se quedaba la cara con la tarta puesta y la gente empezaba a reírse y dice quieto, quieto, aguanta, aguanta y el contraplano también aguantaba y entonces ahora se hacía con un dedito así, se quitaba para ver un ojo, quitaba la tarta eso lo aplica él a la comedia, a ti ese tempo a lo mejor no te parece que es evidente lo que sí está claro es que aquí es una película donde hay varios tiempos narrativos distintos igual que la película empieza como una historia de amor romántica en la línea de una comedia incluso de Max Hoffus y que luego deriva al tema de la adopción, que luego deriva al tema de la ruptura de que un matrimonio solo con esa especie de flair que ellos tuvieron al principio sepa sentir vacío toda la vida porque ellos lo que necesitan es algo alrededor de ellos, como pueda ser un niño para que esté más sólido para que se necesiten más, en fin, que va cambiando mucho, que es lo que yo creo que tú decías y eso es verdad, que el guión va... Sí, sí, pero yo es que tú has hablado de que, por ejemplo, la escena, la dichosa escena de la que hemos hablado varias veces la de la escalera, la del baño, etcétera, que todo eso es casi documental yo la toleraría, la toleraría en el tiempo en que está si no hubiese planificación el hecho de que haya planificación hay una manipulación y entonces el tiempo no es tiempo real, es el tiempo que ha querido Steven y con ese tiempo es con el que no estoy de acuerdo si se hubiera quedado el plano y se hubiera bañado al niño probablemente yo lo hubiera disfrutado el baño del niño tal cual con una puesta en escena de actores, pero hay una constante planificación entonces es el tiempo de Steven el que me aburre, no el tiempo del baño en la escalera sí, pero en el baño no hay tanto planificación sí, hay planificación, sí, pero que casi todo es el plano hay un par de cortes, pero que todo está en un plano de otro el baño prácticamente, porque no creo que le bañaran más de una vez al niño, claro sería una secuencia muy estudiada cada vez que lo pasan de mano hay un plano pero ahí está más, ya no sé si eso está hecho ya incluso con el niño o no eso ya es difícil ver, pero los insertos, eso está parte lo que existe en el baño es la estructura tanto la escena de la escalera y la escena del baño está también utilizando las sabias cualidades de actor de comedia de Cary Grant es decir, la escena de la escalera con los paquetes posiblemente si no es ese actor, a lo mejor lo hubiera rodado de otra forma lo que pasa es que realmente una de las cosas que hacen que esa escena tenga el enorme interés es Cary Grant, que es un actor muy dotado para la comedia y en la escena del baño, que Cary Grant está como en segundo término subido como en un, no me acuerdo en dónde, pero subido la presencia de Cary Grant es total es una especie de pequeño testigo de ver cómo se pega el gran fracaso de su mujer cuidándole y los tres hombres al fondo y el fondo, que no hay que olvidar el fondo no te los, tiene elementos sorpresa de que no te lo esperas del Edgar y la presencia que tienen los cuatro, los tres funcionarios de la imprenta o de la linotipia del periódico que están todos observando el gran ridículo que va a hacer la nueva madre adoptiva y todo eso, sobre todo la presencia de Cary Grant que a mí me parece que está muy presente con una actitud así un poco escéptica e irónica como diciendo, a ver cómo se lucen que a mí me parece que le da un aire de comedia costumbrista que a mí me parece que está muy bien bueno, es que aquí los actores marcan mucho porque en lo que sí está de Moragora es que Cary Grant con una galardina y un sombrero no hay nadie, ¿no? paseando delante de una cámara y con el sostón de arriba puesto y con el cuello levantado y luego la escena eso es el cine, ¿eh? y luego la escena del cine antes aludíamos esa escena estaba montada gracias a que tenía ese actor, claro porque esa prácticamente es un plano general y dos cortes un poco ladeados pero luego es el plano general y ahí lo suelta todo la niña mirándole que está muy bien y la señora y la señora y la señora y la señora que también está extrañada porque a mí me parece a mí una de las escenas saliendo de las que estamos hablando que más me gustan también es la de la noche de paz la nube la nube es maravillosa la niña, la estrella los padres esa es una escena y luego otra cosa después de la escena del juez maravillosa construye un mínimo suspense cuando la escena a mí me parece que es una manera de hacer cine perdida pero todo lo contrario que permanece me parece que es una manera de hacer cine de Google Google como espera Irene Dunn como espera en su casa la vuelta de su marido que está segura como está el espectador que va a volver sin la niña como cuenta eso que primero se ve a Kedigran y no se sabe quién lleva en los brazos y como de repente se gira aparece la niña vemos que ha conseguido y la ida la ida la ida que está hecha maravillosamente con el plano de los barrotes y la cara de ella que se queda detrás de los barrotes y el conejo de la niña y la bajada y si la peli que está contada con el si le gusta mucho lo que no te gusta es la estructura narrativa de la película que a lo mejor es lo más original y lo más moderno no, porque bueno una vez que ves el segundo microsurco ya sabes que va a ser que va todo así pero está bien o sea 8 bloques incluso está bien hecho lo que pasa es que no te advierten cuántos bloques va a ser yo hice una vez una película yo hice una vez una película que vosotros sabéis que se llamaba 9 cartas abertas de nuestro querido compañero Basilio Martín Patino y Chumi Chumi me dijo una vez una cosa muy divertida que yo le diría yo le estime en este caso Chumi Chumi me dijo dale la enhorabuena a Basilio por su película pero dile que le podía haber puesto un sello de urgencia pues eso es lo que yo le digo yo le dije que podía haberlo llevado 5 cartas abertas exacto lo mismo le digo yo a Steven podía haberla hecho un poquito más asequible para los espectadores del futuro del futuro eso es lo que no termina de entender espectadores del futuro porque al fondo ¿de qué trata la película? es una comedia sentimental y los sentimientos no prescriben y luego es una comedia sobre la adopción y la adopción el tono con que se trata es lo que prescribe no los sentimientos es que para mí el tono es bueno y la película es muy a menudo no se suelen hacer para los espectadores del futuro porque están empeñados en recuperar cuanto a ti en la invención realmente es demasiado pedir ya no, esta es una película a mí me parece sorprendente porque sobre todo es una película mucho más cercana a Macare o mucho más cercana a Capra la veo en el 99 que la película tiene 58 añitos y yo la sigo viendo como una película hay quien se le nota que tiene 58 años y hay quien no se le nota que tiene mima pero por ejemplo en los tuyos en los tuyos de Macare en los tuyos de Macare yo creo que permanecen uno es del 39 uno es del 39 anterior a esta película con los dos mismos actores no, Irene Duny y Charles Goyer a Charles Goyer a Charles Goyer sí esta es la pareja de mi esposa favorita y también de la pica la puritana y además no hizo George Steven la mujer del año no hay una escena al final en una cocina entre Spencer 3 y Catra casi a tiempo real en donde abren la nevera claro porque él tenía esa especie de dilatación del tiempo pero eso es todo raíces profundas las películas de él tienen los encadenados los encadenados más lentos de la historia el slow burn que es el fuego lento la verdad pues sí eso es tido cuando hay una historia fuerte y consistente como era la de raíces profundas o como era la de un lugar yo la sigo me coloco en ese lugar entonces es un problema de historia porque en raíces profundas cuando va Shane a pelearse con Wilson al final es que es a tiempo real casi la cabalgada y el niño detrás casi a tiempo real y él llega bajo una colina y el niño y ahora que hablas de raíces profundas evidentemente Stevens era un hombre que tenía una sabiduría enorme en la utilización de los actores es decir como esta película utiliza sabiamente el talento de Kerry Grant como raíces profundas utiliza sabiamente la falta de talento de Alan Laz es decir que con un actor como era Alan Laz que es uno de los actores más inexpresivos de la historia del cine él consigue montar todo un héroe del oeste perfectamente reconocido ahí tenemos ahí ya ahora llega mi pelea a mí es que las películas de Alan Laz me gustan y este hizo algunas con él China Italia y él es que me gusta porque está él en las películas a mí quien trabaja Alan Laz me apetece a mí me gusta que no eran malas y en raíces profundas está espléndido pero está bien está muy bien utilizado el chico Brandon De Wilde estaba maravilloso y estaba maravilloso Jack Pala era muy buen director de actores me estaba estupendo todas las películas de él y Van Heflin y Jan Arthur estaban estupendos bueno tú habías dicho antes el problema de elegir un plano yo creo que Juan Miguel no lo va a tener pero tú sí yo sí yo tengo apuntadas 20 y tantas esquinas que no sé cuál no sé cuál yo casi eso que se había mencionado antes el momento ese el gesto no en lugar de mencionar que ya se ha mencionado me voy a ir a otra voy a coger casi la escena en que el el eh Cary Grant ¿le importaría ponerle? no se cuela en el en la cabina del de los a ver discos con esa montaña y se sienta muy ufano diciendo ahora me voy a estar aquí de charla con esto porque es una escena que no es nada sentimental que es totalmente de comedia que es muda y que yo creo que es una cosa que se ha copiado luego muchísimas veces este inicio de una relación en una tienda de discos yo lo he visto luego muchas veces incluso en el cine español se lo has quitado además a Antonio Jiménez Rico que era su momento maravilloso no, a mí hay muchas también ¿cuál es el tuyo? a mí me gusta muchísimo la representación navideña porque es una escena que es una escena que es una escena